Incluso en primavera Entonces si estoy constipada Pues No me constipo Más froja me pongo Entonces Paso mañana me voy de viaje Cuando menos me apetece irme constipo Así que Pero bueno, que vamos a hacer Eh Que voy a decir yo Pues eso Voy a decir algo, me queda media Salgo de algo, iba a decir Y Me he hecho que me quede A ver, todo en babia He quedado con mi madre en un rato He quedado a las 9 y media Digo 10 Y yo le voy a dar tiempo Porque me he levantado 8 y cuarto, 8 y 20 Y Con la pastemonia Y si que es verdad que los batetes me enredan Pero como los de los que pasan Y la vez de comer Pues te enredan Con ellos Así que son para 10, 20, menos cuarto Ya recoge la cocina Lavarme los dientes Maquillarme los morros Echarme el bolso que me voy a llevar Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!